Hola mamá, bella, hola mi amor, cuéntenme, ¿quiénes van a participar? ¡Nosotras! ¡Uy qué bueno! ¿Quieres que quede hacer una foto? Yo también, una cuchilista. ¿Y por la pelita o por la pelita o por la pelita? Ok, ¿por qué vamos a estar? ¿Te voy a arriesgar todavía? ¡Ah, ok! ¡Minta y bella! ¡Oh, otra, otra! ¡Otra así con bella! ¡Minta y bella! Bueno, bueno, veo ahora todo corazón por ti. ¡Gracias! ¡Mucha suerte a todo! ¡Gracias, gracias! Alright, so that was super exciting. O-M-G, Susan's Empowerment. ¿Qué es si cool? ¡Oh, no se puede? ¡No, no se puede! ¡No se puede! ¡Oh, sí, esto! ¡Oh, sí, esto! ¡You have to say how exciting you are! ¡Es esto es awesome! ¡Yes! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, esto es todo! ¡Oh, sí, esto es todo y está bien! ¡This es todo! ¡Oh, sí, esto es todo lo que me ha pasado! ¡No, no importa si pasa nada más! ¡Gracias!